Los locales de Las Caletas, Cabancha y Guardia Marina Riquelme mantienen y promueven la tradición local de la preparación del sándwich de pescado. La oferta varía, aunque han innovado para satisfacer a los clientes, especialmente los turistas. La cantidad y la calidad del pescado que uno le ofrece al cliente. Tiene mucho que ver la preparación del pescado, tiene mucho que ver con que le guste el cliente. Yo tengo harto cliente por eso, porque si usted es mi cliente y yo le vengo a ofrecer el pescadito y se lo ofrezco a usted, le ofrezco cantidad y calidad. Pescado frito, del mar a su paladar, fresco, donde encuentra variedad de cojinovas, pejes reyes, albacora, ojudo, albacoría y un sinfín de peces que de repente llega y a mucha gente les gusta. El sándwich de pescado solamente es pescado combativo y van. Ahora si usted pide agregado, se le puede echar palta, tomate, cebolla, con lo que usted quiera. Va en el gusto de la persona. Los valores van desde 2.500 pesos en Cabancha a los 3.000 pesos en Caleta, Guardia Manina, Riquelme, donde el acompañamiento es té o bebida, todos en marraqueta o pan batido. La costumbre de su consumo es una tradición familiar y de los visitantes. Estamos acostumbrados, que mi marido es hijo de personas que trabajan acá, entonces es una costumbre para nosotros venir a tomar desayuno acá. Soy hijo de pescador, trabajo en la minería y en mi descanso vengo para acá todas las semanas a comer pescado fresco que sale acá del mar iquiqueño. Porque es un plato muy agradable y nutritivo. Nosotros como bolivianos no tenemos mucho acceso al pescado, entonces cuando venimos a Iquique por cuestiones de negocios, constantemente venimos por la caleta a servirnos un delicioso pescado acá de la señora María. La aparición ocasional de un denominado churrasco de pescado no preocupa a los locatarios itiqueños. He escuchado de que viene del sur el churrasco de pescado, es solamente que le cambiaron el nombre nomás porque es pescado con cebolla y tomate. De allá le pusieron churrasco de pescado. No debería ser porque el churrasco marino es mi churrasco marino, es mi sándwich. Incluso yo estoy en estos momentos patentando mi sándwich y una vez que lo patenten yo creo que nadie puede sacar ese. Todos le ponen diferentes tipos de nombres, todos trabajamos diferente. Pero la gente viene y acá pide el sándwich de pescado. No inventan que, aunque yo creo que cada puesto tiene su sándwich propio. La mayor afluencia de público se registra los fines de semana, aunque en Caleta Guardia Marina Riquelme se expende esta tradicional comida aiquiqueña de 7 a 19 horas todos los días de la semana.